Money Girl, Money Girl, Money Girl Perdón, yo cogí otro apión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo dices campeón Y no te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, baby I said I won't let them be good Y yo, baby, solo tocar ese gato Una loba como yo, no está pa' no ato Una loba como yo, no está pa' tiki Como tú, like a beat Tú eres de mi querido Como tú, like a beat Tú eres de mi querido Como tú, like a beat Tú eres de mi querido Y yo te lo dices campeón Y yo te lo dices campeón Y yo te lo dices campeón Esto es pa' que te mostifiquen Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliquen Vente en mí que no es culpa mía Que te critiquen Solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de ver si no era suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Me creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No, no, no tiene Devous a ver si teAI Quédense, que tienes Lo deuda naciendo Solo eso es como suena EVER Nombre de persona Quédense, que tienes En concluya Diferous Quédense, que tiene Puedes irme y decirme que tú no cabís 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 Te enamoralo, yo hay un caso Por acá no vuelvan a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un tringo Cámbiaste un Rolls por un Casio Vas a acelerar, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Puedes por donde me ven Aquí me siento en rehen, todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres Traerte la idea que venga también Tome, nombre De persona buena Tome, vente No es como suena Tome, nombre De persona buena Tome, nombre Gracias.